¿Cómo está? Hey, animal, ven para acá Javi Javi Me ha probado tu pescado Prueba mi pescado El mío sí está rico ¿Si lo vomito? No, está rico Pruebelo Está rico, ¿verdad? Muy salada tu salsa No, es la de él, este mendigo baboso Hey, animal, pruebe mi comida Ah, perdóname Esa es de pa, güey, no la mía ¿Cuál es la mejor? ¿El de ella o la mía? A ver Pruebe la mía Pruebe la mía, güey Mi pescado Pruebe mi pescado, güey Tiene mi sauce Vivis, ¿quieres probar mi pescado? No, yo quería tomar fotos Ya tomé foto, yo te la paso ¿Ya tomé la mía? ¿Estás grabando o qué? Sí, está grabando nuestra reacción con su pescado La verdad tiene más sabor ¿Quieres probar mi pescado, Vivis? Pruebelo Prueba que es Está rico, ¿verdad? Mira lo pinchito mamón Te clavas, güey A ver, vamos a ver cómo sabe el arroz, a ver Que no le puso sal ¡Uh! Le falta mucho sal ¡Muy muy rico! Gracias ¿Qué? ¿Y el mío? A tú le faltó sal a todo No, menos la salsa ¿No le puedes vivir, eh? Oye, pero este mamoso hace que me salió sal a la nendiga salsa por este güey A la salsa le faltó el arroz Le faltó el arroz Le faltó el arroz Y él hizo las espinacas ¿Este animal? ¿Está rico? Sí Sabe a ajo quemado Bueno, ya It's mushy Pero el mío estaba mejor ¿Ves qué? Sophie Sophie Hi Sophie Bueno, ya Qué rica comida Ya era comer Ay, qué rico Ay, mira ¿Te vas a quedar sin comer? Mira ¿Ya está este baboso? Ya se la tragó toda Un hijo bestia